La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y le sigo hablando por el teléfono Y Papiringo ya cambió de chamba Ahora maneja siempre un coche de lujo Aunque sea nomás para entregarlo y se regrese en pecero, ¿verdad? Pero ahora se dedica a vender cochesotes de superlujo Hasta me siento como que estoy hablando con mi baby psicógola Aquí, desnudando mi inocente cabecita Aquí con mis lamentaciones Continúa por favor, güereja Como usted quiera Pero lo que sí le puedo decir Es que no me gustan nada mis lamentaciones Te entiendo, güereja Pero a veces es necesario desahogarse Hacerse escuchar Porque la vida está llena de tristezas, de penas, de lamentaciones ¡Ay, qué! ¡Muyaga! Usted no es la primera a mí que se lo llaman mis lamentaciones ¡No me diga que hay más como usted! Y así lo fue Como mi papiringo y yo Pues lo tomamos las terapias papironguejas ¿Terapias qué? Papironguejas De papiringo a güereja ¿Ya me entendió? Y así lo vivimos feliz El pueblo siempre Bueno, güereja Ya todo esto No me has platicado nada de tu madre ¿Qué? ¿Y así nos llevamos de fuerte? No Que me platiques de tu mamita querida Dime, ¿qué has aprendido de ella? Ajá Siénteselo, por favor, siéntese Está usted en su consultorio Mire usted De mi madre aprendí religión Sí, ella siempre merecía ¡Pedile a Dios! ¡Que se le quite la mancha a la alfombra! ¡Porque si no! ¡Ay! Y verá usted cuántas cosas más le pedía al señor Ay, que quitara las manchas de las cocinas Que quitara de los manteles Que las quitara de los vecinos Ay, hasta en el mismo piso del maño Porque, mire Aunque mi mameringa era enojona conmigo La extraño La extraño mucho Tuvió que irse a vivir a Saltillo Porque pues allá le ofrecían un buen trajado Lo malo de todo Es que el Fuancho se fue con ella ¿Entonces vive solamente con este? Con el hombre más maravilloso de la Tierra Mi papi Ringo El más guapo Bueno Sí le exageré un poco ¿Verdad? Así que qué guapo que digas tú Qué guapo ¿Alguna otra cosita que quieras saber, mis? Es que Oiga ¡Ay! Ya está siempre Ya está siempre Me lo tengo que ir Me lo puedo ir Me lo puedo ir Sí, sí, sí Vete, 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 por favor Vete Después seguiremos con nuestra platita Cinco más cinco Yes Me voy Mis lamentaciones Lamento mucho que con toda esta plática Usted me haya querido decir Que no tengo madre Cuereja ¿Qué te pasa, mi amor? Vienes muy seria ¿Estás enojada? No, lo que pasa es que la psicóloga en la escuela me dijo que tengo problemas La psicóloga Ya tan pronto fuiste a ver a la psicóloga, cuereja Pero si acabas de entrar a esa escuela, mi amor, tan, tan recomendada y tan cara, Dios mío Por eso es que hay que quitar las colegiaturas así Sí, pero desquítalas aprendiendo, no, causando broncas ¿Y qué fue lo que te dijo la psicóloga? ¿Qué problema tienes o qué? ¡Te dijo una peladencia! ¿Te dijo una peladencia? ¿Qué peladencia te dijo? Me dijo, me dijo ¿No le hace que te diga una peladencia? No, no le hace, dime, no me enojo Pues me dijo que no tengo magre ¿Eso te dijo? Es que me dijo Espérate, ahorita me regreso, esta vieja me va a oír a mí No, 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 tranquilo, no es para tanto Sí me dijo eso, pero me lo dijo con otras palabras ¿Cómo con otras palabras? Me dijo que me hace falta una imagen materna Yo le dije que tengo muchas fotos de mi mameringa Y que se enoja Sí, a mí también ya me habías echado a andar y al iba yo a echar brava a la vieja A mí se me hace que la que no tiene magre es ella, ¿verdad? ¿Es huerfanita? No, paperingo, pero se pasa ¡Huereja! ¿Qué es eso? Oye, paperingo Pero si la psicóloga dice que me hace falta magre Pues es que me hace falta magre Mi amor, eso es imposible Tu mamá vive muy lejos Ay, paperingo, pero sí me hace falta magre Sí, mi hijita, pero ¿qué quieres que haga si vive hasta Santillo? Ni modo, solamente que la clonen ¿Qué cosa es que la clonen? Clonar Este, mira Cómo te explico Clonar es ¿Qué? Espérame, déjame pensar bien Clonar es Ay, ya sé Clonar es hacer dos iguales Bueno, pero ¿sabes qué? Yo ya no quiero hablar de eso, ya tú Clonar es Bueno, hijita Tengo que irme, mi amor Sí Te portas bien, por favor Ya viste dónde quedó acomodado todo, ¿ok? Beso, beso, beso al padre Beso, beso, beso al padre Ah, por cierto Ahora que me acuerdo Ni siquiera me has dicho si te gustaron los muebles que conseguí Ay, no, están paperingo O sea, están igualitos a ti Padrísimos No, están pasados de moda, pero pues ya no Ay, güereja ¿Cómo eres conmigo, eh? Ah, de cierto, paperingo Oye Oye ¿Qué no? ¿Ya te ibas? Ah, ¿ya me corres? No, no es que dijiste que ya te ibas Bueno No le abras a nadie, ¿ok? No, claro que no Cierras bien la puerta Nomás si acaso viene don Casimiro De ahí sí lo dejas de atrás Porque me va a arreglar unas cosas, ¿ok? No te preocupes Ya lo tengo todo bajo el control Cuando tú ya lo vengas Te voy a tener una sorpresota ¿Otra? Por piedad ya no Estás muy upagre Adiós Adiós Si clonar es como sacar una copia calcarea a alguien Entonces, ya sabo cómo clonar a mi mamá Una foto Una foto de mi mamá Fotos Madre mía, con tanto tirar Fotos Fotos Aquí va Fotos Aquí tienes nuestro No Este es el Este es el campo ¿Qué es esto, un pajarito? A ver Ay, aquí no está Y este álbum A ver Aquí no está Aquí no está mi mamá Venga Esta foto me lo va a servir Salió bien preciosa Ya ves Yo no tenía que clonarte Si no te me veas Ibas al tío con el plancho, ¿verdad? No, pero esta no va a servir Está muy chiquita Con esta foto me va a salir una madrecita No, una más grande Una más grande Madre mía 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 Andale Esta es la buena También dijeron en la tele Que la clonación Viene con las células humanas Y algo que juega de la persona que vamos a clonar Sangre Uñas Callos Si las células están en cualquier cosa de mi mamiringa Me va a servir la carta que me dejó A ver Yo volé nunca a clonar, ¿eh? Mi mamá Otra vez, otra vez Ay, caramba, con esta cosa, ¿cuándo? Ay, ¿qué te haces? Ay, ya va, ahí va, ahí va, ya Ahí va, ahí va Ya va ¡Papá! 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 ¡Ay, madre mía! ¡Auxilio! ¡Papá! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me asustas? Pues así traerás la conciencia Es que siempre llegas quedito para asustarme Lo haces a propósito Yo nomás te hacía una preguntita inofensiva Mi vida, estoy viendo las ofertas de los coches para comprarnos uno Ay, qué fácil, lindísimo A ver Vamos a tener un coche nuevo y entonces vamos a estrenarlo Vamos a salir a pasear Ay, oye, ¿por qué buscas un coche en el periódico? ¿Qué no lo puedes vendértelo uno tú solito? ¡Muereja! Esos coches son muy caros Ah, ¿eso quiere decir que tú no lo vales? ¡Mi amor! Por supuesto que sí El problema es que no tenemos el dinero para comprarlos Ay, sabrino Todo ya estuvo suave Es hora de que hagas valer tus derechos Tú deberías tener un coche sote de esos grandes Llevarlo para todos lados Para que la gente te vea y sepa lo que vale Un papiringo bien impotrante Que sepan que no eres un vendedor de coches cualquiera Sino un vendedor de coches sote Y es que cuando las mujeres te vean Se acerquen a ti ¿Por qué me dices esas cosas, mi hijita? No, bueno Papiringo Pues estás triste porque dejó la Te dejó la flaca lombricienta de la mano, ¿verdad? Pues algo, hija Pero pues ni hablar A veces las cosas no son como uno quisiera, mi amor Pero igual y tengo un coche sote de esos y se me acercan otras Ay, papiringo Yo nomás lo decía de broma Tú no necesitas de esa superficialidad Supercialidad Supercicialidad Superficialidades ¿De eso? No necesitas de eso para tener mujeres, papiringo Güereja, mi amor Yo sabo que muy pronto vas a conseguir una mamá para mí Para que las mis lamentaciones ya no me anden diciendo nada de que yo estoy desmagrada Mi amor Me lo dices como si eso fuera tan fácil Es que yo quiero una mamá cerca de mí Mira, mira, mi hijita Lo que yo ya quiero es cenar algo ¿No quieres ir conmigo a comprar pan y leche? No, no No, también quiero cenar algo Pero mejor yo, yo te espero aquí para ver la televisión Es que ya van a empezar los Pokémon con los Pongerlanguereyes ¿Los qué? Forward Rangers Pongeranguere, sí Pero no te vayas a tardar, papiringo Ay, mi amor Bájame mi saco Creo que lo dejé encima de mi cama Ya voy, ya voy Entonces, los rangers Charly, luismax.com Seguro encuentras pareja Escribe tu nick ¿Qué lo es nick? ¿Qué dice? Apodo Papiringo Papiringo Ay, ya cae una Ya cae una, ya cae una, ya cae una ¿Qué dice? Hola, papiringo Vamos a contestar Ahí está, vamos a contestar Hola ¿Está? Ay, otra pregunta ¿Te tardas mucho al ir al baño? No, papiringo Te tardas un montón Es que todas las mañanas Te tardas mucho Porque como metes el periódico Oye ¿Qué es eso? Pero eso no Eso no se lo voy a poner No Mejor pongo Metaldo Lo necesario Ya está Dependiendo Bien, 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 bien Ahí está Madre mía ¿Lo usas calzones de manga larga O de manga corta? Está difícil No sabio No sabio Pues yo le voy a poner Que de manga larga Se me hace que esos son más elegantes Ay, esto se está poniendo Le té bueno Le té bueno Ya está Pero le encuentro novia a mi padre Vamos a ver, ¿qué más? Y tengo una hijita preciosísima Una madre niña ¿Y 10 millones de dólares? Que no sé en qué gastarlos Ay, ay Presentarse inmediatamente Ahorita mismo A esta dirección Ay, no se necesita experiencia Ay, papiringo Que nadie lo vea Pipiringo o paporingo Ay, ¿cómo se llama este hombre? Ay, qué cosa que se llama Y ahora, huereja Te cambiaste de ropa ¿Por qué te pusiste tan guapa? Es que, Oralo Es una noche muy especial, papiringo Especial, ¿pero por qué? Si no es No es mi santo No ¿Mi cumpleaños? No ¿A cómo estamos? No, tampoco es mi cumpleaños Oye Además ya es hora De que te vayas a acostar ¿Qué? Ay, papiringo No, 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 no Déjame que me quede aquí A ver, déjame una vueltecita Una vueltecita ¿Qué quieres? Dame una vueltecita Por favor, por favor Ay, no, no, no Andas medio fachocito, papiringo Tú siempre andas muy bien presentado Así que me extraña, papiringo Me extraña Vete a cambiar Pobinito, mi chavo ¿Por qué? Por favor, por favor ¿Tocan? ¿Tocan? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no espero a nadie Yo tampoco Ay, Rosito Espero que ahora sí Con esto Mis lamentaciones No me llegan nada Acerca de la imagen materna ¿Verdad? ¿Qué cosas dices? Nada, nada, nada Ay, ay Me se olvidó algo En mi cámara ¡Abre, abre! Pronto, abre Voy por algo Voy por algo Algo se trae La huereja de grill esta ¿Quién? Aquí vive Aquí vive el señor Papiringo Sí, soy yo ¿Qué se le ofrece? Ay, mi puta Diez millones de dólares Diez millones de dólares Ay, qué horror Leí tu nombre en el chat ¿Qué me dices? ¿Puedo pasar, papiringo? Mirenme, tatito, señora ¿Qué le pasa? Papiringo Mi nombre es Teniente Lorena Ay Beat Tu nombre en el chat Ay De lesmas.com ¿Qué, perdón? ¿Qué es eso? Y bueno, leí que ahí decías Que no se necesitaba Experiencia Ay Con permiso, señorita Perdóneme, pero yo no entiendo Nada de lo que me estás diciendo Ay, no te hagas, mi vida Si tú dijiste en el chat Que necesitabas una mujer como yo Y alguien que no le importe Que use calzones de manga ¡Larda! ¡Ay! Permítame ¡Huereja! ¡Huereja! ¡Déjame, papiringo! ¿Para qué no soy buena? Ay Oye Ay Ay, tú eres la huereja Ay, qué linda niña Ay Qué razón tenías Hablar de hablar de ella Ay ¿Me permite un momentito? Ven acá Ven acá Ven acá ¿Me puedes explicar Qué está pasando aquí? Ay, papiringo Pues es que como yo No se veía muy emocionado Con eso de mi nueva mamá Pues Pues yo ponía un mensaje ¿Verdad? Así, chiquitito Chiquitito Así Para encontrarla Para encontrarla Y mira, qué bueno resultó ¿A poco no está mejor que la placa? Grandota Güerrota Bien frondosota Sanota No, pues sí La verdad sí está muy bien Pero ¡Pero óyeme! Bueno, ya ¡Va! ¡Soy tantas palabras! Creo que ya es hora De que nos conozcamos mejor Ay, no, qué linda Diez millones de dólares Diez millones de dólares Diez millones de dólares ¡Ay! ¡Ay! Tú eres la hijita preciosísima Del papi Sí Preciosísima Ay, qué bonita Ay, está divina ¿Eh? Eso soy yo, para eso Sí, sí, para mí Dice, me encantaba Bavísima ¡Pues eso! ¡Ahora sí se ha dormido a su cuarto! ¿Eh? ¡Esta es una forma de que me despierta! No, no, qué género ¿No, yo? ¿No, yo? Ya mañana Me mostrará toda la casa Y me enseñará las tareas Que le hayan dejado a la escuela Sí, señorita Digo, mi señorita Señorita ¡A mí me gusta! Sí, así le gusta ¿Qué? Sí ¿Y pez? ¡Vispecín! ¡Atención! ¡Este lugar parece un chiquero! Mañana mismo Quiero que a primera hora Quede totalmente limpio Las órdenes, mi general ¡Teniente! ¡Teniente, teniente! Tú tienes la culpa Pero no te preocupes, mi papringo Si yo te metí en esto Yo misma te saco A ver, a ver Con su permiso, mi teniente Voy a retirarme ¡Puede retirarse, cabo! No, no se dice cabo Se lo dice quepo ¡Ya lo digo! ¡Como me dé la gana! Sí, sí, así se oye bonito A marcar ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Follow me, papiringo! ¡Follow me! ¡Oye, espérense! ¡No! ¿A dónde van? ¡No, no, no, no! ¡Momento! ¡Momento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Diez millones de dólares! ¡Diez millones! ¡Diez millones! ¡Papiringo! ¡Oye, espín, cajón de nodo! ¿Dónde estoy? ¡Papiringo! ¡Ay, no! ¡Diez millones de pesos! ¡Diez millones de dólares! ¡De dólares! ¡Diez millones de dólares! ¡No! ¡Papiringo! ¡Papiringo! ¡Es un güerita linda! ¡Es un güerita precioso! ¡Chiquita linda! ¡Dónde están! ¿Dónde están ellos? Otro que se me va Por entregar toda mi ternura Ya se fue, ya se fue Córrele, córrele, córrele Córrele, métete a la casa, córrele Ay, papi rengo Eres la que nos salvamos Y la próxima vez que me quieras conseguir novia por internet Pregúntame primero Sí, te lo prometo, papi rengo, te lo prometo Ya, ya se fue Una de estas se debería de conseguir el profe deberiano Para que vea lo que suprimos los probes, niños ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Padre, córrele, ahí viene!